Nuestro siguiente mapita se llama Uno contra uno Elimina a todos los enemigos Y solo estamos, él y yo, en un cuadrilátero Oye, pero, oye, esto es un duelo de hombres Saca el cuchillo Saca el cuchillo, maldito Oye, que me gana, que me gana Duelo a cuchillo, coño Ay, ha salido volando Oye, yo creía que esto iba a ser un duelo a muerte Entre monos a cuchillo Como en los Simpsons Duelo de monos con machete Oye, que no vale usar el arma, maldito Oye, que me pega otra vez Me cago, ¿a qué uso yo mi arma? Toma, me ha matado, me ha matado Vale, el duelo va uno a uno Este tío se va a enterar Voy a hacer que este hombre muera De la manera más horrible posible Tiro en los huevillos Maldito Y así se queda uno Cuando le disparan ahí Que se va a enterar Que se queda uno a uno Saca el cuchillo Saca el cuchillo Saca el cuchillo Saca el cuchillo Gracias.